Hola que tal, es un placer saludarle este jueves 6 de octubre del 2011, que bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información, al menos dos menores porteños podrían ser puestos en adopción dentro del marco de la nueva ley recién instaurada el miércoles pasado, afirmó el director del DIF Municipal de Veracruz, Víctor Hugo Vázquez Bretón. Con el caso de la pequeña serían dos, que bueno la pequeña todavía tiene que cumplir el proceso, son 60 días. ¿Y en la pequeña no? ¿No ha aparecido ningún familiar? La investigación la sigue llevando el EMP y nosotros estamos ahí al pendiente para coayuvar y apoyar a la investigación. Luego de varios años de permanecer en mal estado, la avenida de las Américas del municipio de Veracruz será repavimentado con concreto hidráulico, dejando atrás los baches que lo caracterizan. La avenida de las Américas y durante muchos años ha tenido afectaciones con el tema hidráulico, con el tema de la tubería y bueno pues hundimientos que se presentan de manera constante durante mucho tiempo. Y ahora bueno el Ayuntamiento de Veracruz ha contemplado dentro del plan de obra la pavimentación de esta importante avenida en lo que es concreto hidráulico, que serán 6.800 metros cuadrados de pavimento, en este caso de concreto hidráulico y bueno una superficie similar. Paralelo a los trabajos de repavimentación que realiza el Ayuntamiento de Veracruz sobre la avenida de las Américas, el sistema de agua y saneamiento metropolitano inició hoy trabajos hidráulicos luego de 30 años sin que se sustituyera la red de drenaje. Ciertamente esta zona metropolitana tiene un gran potencial aquí en lo que es el municipio de Veracruz, que es un municipio que es el más grande del estado, tenemos que darle todo el impulso y hoy estamos atendiendo una solicitud que nos hace muy puntual la alcaldesa de este municipio, Carolina Gudiño Porro, para realizar las obras hidráulicas necesarias subterráneas en lo que es esta avenida Américas a partir de la fragua a España. Secciones de al menos 20 colonias irregulares del municipio de Veracruz se ubican en zonas de alto riesgo y deben ser reubicadas cuando antes, indicó el director de Protección Civil Municipal de Veracruz, Israel Hernández Fragos. Bueno, hay colonias y asentamientos irregulares que por su misma geografía no son adecuados para la habitación, sin embargo son asentamientos que tienen hasta 15, 20 años hay algunos, los cuales bueno se debe trabajar ahí en conjunto con autoridades federales incluso también para buscarles dar algún tipo de ayuda o facilidades para cambiar. Con el reforzamiento del operativo Veracruz Seguro que encabeza el gobierno federal y el gobierno estatal, los cuerpos policíacos deben ser dignificados a fin de recuperar la confianza de la población. Dentro de su compromiso con el Subsemun, con este subsidio, aportó 10 millones que en nuestro plan de obra fueron dirigidos a homologaciones salariales, que esto quiere decir que se logren compensar los sueldos de algunos policías que ganaban menos con otros que ganan más. Y esto es solamente el primer paso. Los meses de octubre y noviembre son considerados temporada baja para el turismo local, por lo que las autoridades de Boca del Río iniciaron una campaña de fomento en actividades deportivas y congresos, entre los que destacan Kitizú y algunos congresos de motociclistas, entre otras actividades llamativas para el turismo deportivo. Así lo señaló el director de turismo de este municipio, Pedro García Pensado. Dentro de la política en materia turística que ha desarrollado el alcalde de Salvador Manzú para esta época, otoño-invierno, ha sido apostarle al turismo deportivo. Recordarás que ha habido eventos como la carrera de 10 kilómetros, 5 kilómetros, un medio maratón, un triatlón. Hace 15 años se fue el torneo de vela y ayer o antier acabamos de presentar lo que es el torneo de caizón. Conaculta ha impulsado un programa de fomento a la lectura en el que donará 320 paralibros, de los cuales destinará 10 al Estado de Veracruz. En este sentido, la regiduría segunda de Boca del Río solicitará al Ejecutivo Estatal y las autoridades de Cultura y Educación se destinen dos de estas estructuras al municipio debido a la escasez de bibliotecas. El programa que trae la Conaculta, el proyecto de la Conaculta, es para poner 320 paralibros, que son estructuras de acero, que se ponen en áreas públicas abiertas para que haya un fomento a la lectura. Van a dar 10 paralibros con 365 libros por paralibro en cada Estado. Lo que queremos nosotros es que de esos 10 paralibros que traen el Estado de Veracruz, haya dos para Boca del Río. Entonces estamos haciendo las cuestiones pertinentes para ubicarlos esto. En información nacional, las diferencias entre las bancadas de PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados en torno a la selección de los tres consejeros electorales faltantes se profundizaron a 24 horas de que arranque formalmente el proceso electoral para la renovación de la Presidencia de la República. La Junta de Coordinación Política en San Lázaro, que integran los coordinadores, busca acuerdos paralelos en aras de lograr que sus candidatos lleguen al Consejo Electoral. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, defendió ayer la deportación de más de un millón de indocumentados durante la administración de Barack Obama a un costo de entre 11.000 y 25.000 millones de dólares y rechazó que el gobierno haya perdido el control de la frontera o que esté beneficiando a millones de inmigrantes a través de una amnistía administrativa encubierta. El presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Mota, dijo que permitir a las televisoras la multiprogramación en los canales digitales no cambien nada las condiciones de competencia en este mercado debido a que se mantiene la mala distribución del espectro y la concentración excesiva. Con la multiplexión, la competencia en el mercado de la televisión se queda igual, no la mejora, pero tampoco la empeora. El defensa mexicano Rafael Márquez aún se siente orgulloso de haber formado parte del Barcelona durante siete temporadas, por lo que se considera un pionero de los éxitos de un equipo que en estos momentos es considerado el mejor del mundo. Para mí es un orgullo haber jugado en Barcelona, siete años ahí son como 14, porque hay una gran presión de la prensa de los aficionados porque contratan más jugadores, aseguró Rafael Márquez. Aston Kuncher no deja de estar en el centro de la polémica luego de su supuesta infidelidad a Demi Moore. El sitio web entertainmentwise.com indica que circula un nuevo rumor en Estados Unidos según el cual Sarah Leal, la mujer con la que se dice que Aston engañó a Demi, espera a un bebé. Y mire usted, las manzanas cambiaron al mundo, la de Adán y Eva, la de Newton y la de Steve Jobs. Steve Jobs murió la tarde de este miércoles a los 56 años de edad víctima de un cáncer de páncreas. Desde el 24 de agosto había anunciado su renuncia como consejero delegado de Apple, la compañía que fundó prácticamente en su garage. Jobs revolucionó no solo la computación, sino la tecnología de nuestros tiempos, gracias a sus computadoras, sus sistemas operativos y más recientemente con los dispositivos móviles de la compañía, el iPod, el iPhone y el iPad. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. ¡Gracias!